Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los mensajes de nuestra página de Facebook nocesionada. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo, vale tanto para iPhone como para Android. Y ahora vamos a ir abajo a la derecha, donde dice Menú, y seguidamente pulsamos en este icono que veis aquí, que es para cambiar a nuestra página de Facebook. Como veis, ahora estamos actuando como nuestra página de Facebook y para ver los mensajes es muy fácil. Simplemente tenemos que darle al icono que veis arriba a la derecha, que aparece con el icono de Facebook Messenger. Pulsamos encima y se abrirá la aplicación de Messenger de nuestro dispositivo, que es a través de la cual se gestionan todos los mensajes de Facebook. En mi caso no tengo ninguno, pero todos los mensajes que hayan mandado a vuestra página profesional de Facebook aparecerán en esta bandeja de entrada. Es así de fácil. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.